Grey Paola Dávila, castillo estudiante del programa de ingeniería ambiental con la obra titulada Cuando se acabe mi vida, se alzó con el primer lugar del segundo concurso pedagógico Mi Primer Libro, el cual es organizado por la Facultad de Ciencias Básicas y de la Educación y el Departamento de Pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. El segundo puesto fue para Kathleen Sofía Esquivel Galvis, con la obra De Regreso a mi Hogar, y el tercer puesto correspondió a Jesús Manuel Lozano Parejo, con Por qué estás aquí. El jurado calificador estuvo integrado por José Atuesta Mindiola, Yelixer Améndiz Tatis, Eglandina Costa Daz y el periodista y docente Aquilino Cotes. Es un trabajo arduo que duró cinco meses más o menos, un semestre, y que terminó así, plasmado en unas hojas como una obra literaria. Edelmeris Ruiz Castilla, docente organizadora del evento referente a esta segunda versión, dijo que están muy satisfechos de poder participar en el fortalecimiento de las habilidades de escritura de los estudiantes.